en poder dar los primeros auxilios, obviamente la necropsia arrojaría qué exactamente habría pasado con este menor dentro de la escuela. Es ahí donde nosotros como padres debemos alertarnos y preocuparnos siempre y exigir a la directora del colegio, si tiene muchos alumnos en un salón, exigir que tenga dos o tres auxiliares, tener dos profesores. Es nuestro derecho hacerlo por la seguridad de nuestros hijos. Ojalá, Dios mío, Dios quiera que se aclare la investigación y tal y como menciona el familiar de ese adolescente que murió en extrañas circunstancias, tal y como menciona la familia, pueda tener justicia y descansar en paz este angelito, señores. Una situación que nos evidencia la preocupación a nivel padre de familia de cómo cuidan a nuestros hijos en las escuelas, cual confiamos y pensamos que están seguros, señores. Me voy a un corte, me voy a un corte y regreso con más en el programa. Qué dolor, volvemos. Ella tiene poco tiempo de vida y quiere ayudar a una gran investigación. Entonces realmente haré algo trascendental, ¿verdad? Eso espero. Esto es imposible. Mil, mil libras. Y él es un multimillonario y quiere pedir perdón a aquellos a quienes maltrató. Es sorprendente lo que logran hacer en una isla como esta. Mira, no, no. La Isla de la Fantasía, miércoles, 6 y 30 de la tarde, por Panamericana. Mi Bolívar de siempre cuida más los colores de mi ropa. Bolívar Active Care, brinda un cuidado integral, porque mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes. Y también cuida tus manos. Elige Bolívar. Es hora de salir, maníacs. En falabella.com Y el cyberbob, Madrid. Y las precios locos de atrás. En saquermanía. En falabella.com Sin importar donde estés, transmite tu cuidado con tus enseñanzas. Gracias a la fórmula de alta concentración de jabón Bolívar y su lavaza única. Remueve la suciedad sin tener que refregar tanto. Cuidando tus manos. Bolívar. Cuidado más allá de la ropa. Compruébalo a solo 3 soles. Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ves la mejoría. La inflamación en las manos eran insoportables. Los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. Y de repente aparecieron muy duros. Hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Mis hombros, las muñecas, las rodillas. Era como sentir unas pullas que se te encajan en los huesos. Es por eso que Helix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula combinada con el magnesio. El colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y desinflamación en la zona afectada. Comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Pero qué diferencia. Qué diferencia. Mira, mira los dedos. Mira las manos. ¿Cómo puedo cerrarlos? Las rodillas sumo las gradas con una tranquilidad como de años anteriores. Tomando Helix Original, todo volvió a ser como antes. Amo este producto. Recomiendo este producto. Porque en mí hizo un cambio total. Hoy con tu orden te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Cambió totalmente mi vida este producto. Estoy feliz. Volví a ser la madre, la abuela, una mujer activa, empresaria. Gracias a Helix. Y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Helix completamente gratis con tu orden. Sí, así como lo escuchas. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. ¡Llama ya! Marsella lava de rosas, perfuma tu lavado, su aroma a lavanda, aroma que te encanta. Con su espumativa, Marsella en la limpieza nunca vaya. Lava siempre con Marsella. Anda, tenemos que irnos. ¿A dónde vamos? Este miércoles... Josana es el hijo del hombre que te involucró en esto. Te sacaré del problema. Para salvarla... Pero tú nunca más volverás a verlo. Homer deberá tomar una decisión. Fue mi plan desde el principio. Quería que te enamoraras de mí para después decepcionarte. Una luz de esperanza. Este miércoles a las 4 y 30 de la tarde. Por Panamericana. ¡Dilo fuerte! Llega gracias a... El equipo completo de SC Johnson. Precios de locura en el Cyber Wow de falabella.com Quiero agradecer señores a Pollería El Parque por siempre apoyarnos en el programa. Disfruta de la más rica comida en Pollería El Parque. Parrillas, platos criollos y pollo a la brasa de la más alta calidad. Gracias Pollería El Parque por siempre engreírnos. Me tengo que despedir señores. Pero nos vemos mañana en vivo. Tres en punto de la tarde. Con lo que usted siempre merece ver. Chao, chao.